Y Argentina enfrentará en su segunda presentación en la Copa América frente a Uruguay. Siempre un difícil equipo, un partido que ya está denominado como el clásico del Río La Plata, pero que además tiene una actualidad complicada porque los protagonistas se conocen bien, pero se enfrentan desde hace tiempo y no se sacan verdaderamente diferencia. La última vez fue un empate en dos tantos y ahora la Argentina, que está entrenándose desde las 17, allí en el predio de Seiza, va buscando lo mejor con la buena noticia que significó ayer que Cristian Romero trabajara a la par de sus compañeros. El técnico deberá definir si aparece entre los titulares. Recordemos que estuvo lesionado desde el partido de Colombia, solo muscular, había convertido el gol y había debutado bien también, lo había hecho de buena manera frente a Chile. Scaloni podría cambiar esquema, podría cambiar algunos futbolistas. Siempre se sabe que están allí en la cornisa entre Nico Tagliafico, también Nico González, si puede jugar de tres, si puede jugar más volanteando. ¿Qué va a pasar con la dupla de ataque? Si baja más Nico González, ¿qué va a pasar con Lautaro? Bueno, en definitiva, en estos momentos la selección está trabajando, viajará hacia Brasilia, después no vuelve porque tendrá los dos próximos partidos ya permaneciendo en tierra brasileña, tanto el partido contra Uruguay como frente a Paraguay. ¿Y qué dice el capitán? ¿Qué dice Messi? Bueno, se manifiesta a través del Twitter, porque todos vieron ese movimiento maradoniano. Estamos preparados para competir y vamos a seguir luchando por ganar cada partido. ¡Vamos, Argentina! Dice y el salto del capitán maradoniano. Lo vimos en el mismo momento que festejó el gol de tiro libre y verdaderamente fue importante para todos y especialmente para el equipo argentino.